Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Hedencia de las Viudas. Mi nombre es Esmeralda Noriega y hoy los invito a que me acompañen a preparar estos riquísimos tamales de puerco en salsa verde. Miren nada más. Deliciosos. Acompañados de un riquísimo té de caña de limón y una salsita verde. Súper rica. Nada más valioso que esta Navidad compartir con nuestros cenes queridos una deliciosa cena, en este caso tradicional, como son los tamales de puerco en salsa verde. Aquí tenemos todos estos ingredientes que se los voy mostrando conforme los voy necesitando. Aquí tengo carne de puerco y también tengo costilla para darle mucho más sabor. Y uno de los pasos esenciales es poner lo que son la cebolla, el ajo, el laurel, el chile verde. En un morralito, en un pedazo de tela para cocina, totalmente desinfectado. De una vez les digo donde yo lo compro, donde está el área de las telas, las servilletas para la cocina. Aquí mismo vamos a poner el ajo, cuatro hojitas de laurel, dos chiles verdes para darle muchísimo más sabor. Así nada más. Vamos a utilizar el caldo de la carne. Es muy importante, si ustedes no encuentran ese tipo de servilleta, lo cuelen. ¿Por qué? Porque la carne de puerco va a tardar hirviendo más o menos 45 minutos a una hora. Entonces las verduras se van a desbaratar en el caldo y si ustedes no la encuentran, lo podemos colar. Entonces vamos a poner... Ya está hirviendo el agua. Vamos a poner la carne. Bien lavadita. Este es un kilo y medio de carne de puerco y tengo más o menos 200 gramos de costilla. Vamos a esperar a que pegue el primer hervor para desfumar. Vamos a tapar. Ya el agua soltó el hervor. Y también está soltando la espuma. Vamos a quitársela. Listo. Ahora vamos a poner dos cucharadas soperas de sal. Y voy a poner el morralito con todas estas especias, aromas que pusimos. Aquí va a tardar alrededor de 45 minutos. Vamos a venir a checar si ya la carne está suavecita para deshebrarla. La vamos a retirar. De igual manera voy a poner agua a calentar para hidratar las hojas. Entonces hay que esperar. Vamos a destapar. Vamos a checar. A ver si la carne ya está lista. Ya está lista. Se deshebra con facilidad. Voy a sacar el morralito que hicimos. Ya cumplió su función. Vamos a retirar la carne. Para que se enfríe, llevarla a deshebrar. Qué riquísimo huele. Estos condimentos que le pusimos le dan un sabor riquísimo. A todas estas preparaciones cuando nos ponemos a cocer o a cocinar la carne. Listo. La voy a tapar para que no se me seque. Estamos al aire libre. Voy a retirar el caldo del fuego para que se vaya enfriando. Porque lo vamos a ocupar para hidratar la harina de maíz mineralizado. Y también para moler la salsa. Aquí tengo hojas para tamales. Estas hojas yo las agarré y las puse a secar. Son hojas de elote para tamales. Tamales de elote. Entonces ya tenemos el agua también caliente. Lo que voy a hacer. Poner hidratarlas. Vamos a necesitar para esta cantidad más o menos de 50 a 60 hojas. Con mucho cuidado para que no se nos quebren. Vamos a aplastar. Ahí está. Se van a hidratar muy muy bien. Empujamos los tizones para que la hornilla estenga prendida. Y ahora lo que voy a hacer es la salsa. Miren. Aquí tengo un kilo de tomatillo para un kilo y medio de carne. Lo que voy a hacer es pelarlos. Para luego llevarlos a licuar en crudo. Listo. De aquí lo voy a partir. Para llevarlo a la licuadora y que sea mucho más fácil moler. Me gusta pelar el tomatillo. Porque aquí la salsa no la voy a colar. La voy a poner directamente de la licuadora. Entonces. No quiero que quede mucho hoyejo. O la cáscara del tomate. Ya es al gusto de cada quien. Listo. Vamos a ponerlos aquí en el plato. Y con la misma servilleta. Vamos a tapar por el otro lado. Y vamos a empezar a deshebrar la carne. Vamos a hacer un ladito. La que ya tenemos. Para no tener que ocupar otro traste. Otra taza. Y vamos a deshebrar. La carne de puerco es muy blandita. Es muy rica. Y está mucho más pronto que la carne de res. Estos tamales quedan deliciosos. A la costilla le voy a quitar los gorditos o la grasa que tiene. A mí en lo particular no me gusta. Y listo. Esto ya lo tenemos. Ya con el sartén en la hornilla. También vamos a quitar las hojas que ya están hidratadas. Listas. Aquí tengo manteca de puerco para freír la carne. Vamos a poner una cucharada. Vamos a esperar a que caliente. Para poner la carne. Ahora vamos a poner la carne. Y también vamos a empezar a preparar la salsa. Voy a utilizar solo un cuartito de cebolla. Cebolla blanca. Le voy a poner dos chiles. Voy a intentar quitarle la semilla. Es chile jalapeño. En lo particular pienso. Que no enchila. Listo. También le voy a poner un chilito serrano. Este sí se lo voy a dejar. Con todo y semilla. Voy a ponerle la mitad del tomatillo. O hasta donde lo permita el vaso. También aquí tengo. Tres cubitos. De consomé de costilla. Le voy a poner dos. Le voy a poner tres dientes de ajo. Le voy a poner caldo de la carne. Y la voy a llevar a licuar. Uno de los tips de las abuelas aquí en mi familia es dorar la carne para los tamales. Le da un sabor excepcional. Ya que la tenemos así. Con un toque doradito bien bonito. Y con un aroma riquísimo. Vamos a ponerle. La primera parte de la salsa. Empiezan a soltarse los aromas riquísimos. Vamos a ponerle el resto de los ingredientes. Dos dientitos de ajo más. En total fueron un kilo de tomatillo. Cinco dientes de ajo. Un trocito de cebolla. Tres cuadritos de consomé de costilla. Puede ser consomé de carne o de pollo. El que usted prefiera. Le voy a poner una pizquita de cominos. En este caso enteros. Y el ingrediente especial que no nos puede faltar. Un manojito de cilantro. Aquí es al gusto de cada quien. Porque el cilantro en lo particular. Pienso que es muy fuerte. Solo un chorrito más de agua. Y al igual. Listo. Aquí vamos a dejar reducir. La salsa. Hasta dejarla espesita. Esto ya tiene un aroma increíble. Entonces vamos a esperar. De 10 a 15 minutos. Para que espese la salsa. Dale un toque sabroso. Y venir a preparar la masa para los tamales. Miren. Esto ya está listo. Con un aroma riquísimo. Yo lo voy a dejar con esta textura. Porque va a enfriar. Y va a espesar. Entonces vamos a retirarla del fuego. Aquí vamos a dejarla que se enfríe. La voy a tapar. Y ahora sí. Ya estamos listos para la masa. Aquí tengo un kilo de harina para tamales. Esta es harina nixtamalizada. Si ustedes encuentran la masa. Muchísimo mejor. Entonces esta harina. La voy a hidratar. Con el jugo de la carne. También le voy a poner. Una cucharada y media sopera. De polvo para hornear. Nosotros también le llamamos espoura. Yo ya la tengo cernida. Porque la espoura viene con unas bolitas. Que se tienen que deshacer. Unos grumitos. Le voy a poner. Dos cucharadas. De sal. Esto vamos a moverlo. Para integrar. Y ahora sí. Voy a ir poniéndole de a poco. El jugo de la carne. Para ver qué tanto se va a llevar. Si usted tiene la masa. Más o menos le van a entrar. De dos tazas a tres tazas. Del caldo de la carne. En este caso vamos a ver. Qué tanta. Aquí tengo dos litros y medio. Esto ya empieza a soltar un aroma riquísimo. En lo personal. Esta harina para tamales. Es deliciosa. Mire la textura que tiene. Muy, muy quebrada. No es tan fina. Más o menos. Lo que le entra. De líquido a esta. Bueno. A este kilo. De harina de maíz. Son más o menos. Dos litros. En este caso. Del jugo de la carne. Es muy diferente. Cuando nosotros preparamos. Los tamales dulces. Le ponemos azúcar. Y eso ayuda un poco. Porque el azúcar. Empieza a derretir. Y no es tanto. El líquido que entra. Ya sea leche. O cualquier. Jugo. O cualquier fruta. Que usted licúe. Para ponérsela. Entonces aquí. Lo único que quiero. Es nada más. Que se integre. Muy, muy bien. Toda la harina de maíz. Que se hidrate. Y ahora sí. Vamos a hacer un ladito. Para cremar. La manteca. Yo aquí tengo manteca de puerco. Es medio kilo. La voy a suavizar. Muy, muy bien. Para luego mezclarla junto. Pues en este caso. Con la masa de maíz. Miren que hermosa. Que esponjadita está. Este paso es muy importante. Para que nos queden unos tamales. Muy ricos. Y esponjaditos. Ahora sí. Vamos a mezclar. La masa hidratada. Aquí vamos a mezclar muy, muy bien. Vamos a ver si le hace falta un poco más de líquido. Le ponemos. La vamos a dejar bien bojita. Para que queden unos tamales riquísimos. Esponjaditos. Muy sabrosos. Con mucho sabor. Vamos a ponerle un poco más. Del caldo de la carne. Es muy importante para que no nos queden secos. Para que no se nos partan. Dale la textura que necesita la masa. Ya de aquí yo me voy a poner. Amasar. De 10 a 15 minutos. Para dejar una masa. Perfecta. Entonces de esta manera. Voy a amasar. Para que la masa. Agarre aire. Qué rico huele. Ya la tenemos lista. Yo le puse un poco más de líquido de la carne. O del jugo de la carne. Ya cuando la sintamos bojita. Es porque ya está. Voy a limpiarme la mano. Este es el jugo que me quedó. Voy a poner. Un poquito para hacer la prueba. A ver si la masa ya está lista. Vamos a poner un poquito. Y si esta flota. Es porque está perfecta. Muy bien. Entonces aquí. La voy a dejar reposar. Unos 10 minutos. Para venir a poner. A preparar todo. Para empezar a hacer los tamales. Ya tenemos todo listo. Escuchen el sonido de la masa. Esta es la textura que tiene. Las hojas ya están escurridas. Las hojas que nos salgan así. Medianas o pequeñas. Las vamos a apartar. Para ponerlas abajo. En el fondo de la olla. O encima. Vamos a agarrarlas por el lado más liso. En este caso no voy a extender. Hasta las orillas. Porque quiero que el relleno me quede. En la parte de encima. Siempre hay que procurar dejar un espacio. Porque la masa crece. Y no queremos que se nos salga mucho de la hoja. El tamal. Esta es la carne. Huele riquísimo. Y tiene un sabor delicioso. Aquí vamos a poner el relleno al gusto de cada quien. Muy bien. Muy bien. Vamos a cerrar. Vamos a jalar y a doblar. Vamos a apretar en la parte de enfrente. Y aquí está listo. Un tamal. Vamos a hacer otro. Vamos a presionar. Vamos a presionar. Y así. A continuar con toda esta cantidad de tamales. A ver que tantos nos van a salir. Miren que suavecita está la masa. Vea como se va secando la masa. Ya esto es el último. Recuerdo que muchas veces. Antes cuando preparábamos las bateas grandotas. Cuando estábamos en familia. Yo vengo de familia muy grande. Lo mismo del lado de mi papá. Que del lado de mi mamá. Recuerdo que el último tamal. Era el que tocaba más. Así que le vamos a poner todo el relleno. Nosotros no concibimos una navidad sin tamales. Tenemos tanta variedad. Bueno. Esto ya está listo. Aquí nos salieron. Treinta y dos tamales. Entonces ahora. Vamos a ponerlos en la olla. Esta olla es improvisada. Con una rejilla. Vamos a ponerle agua. Hasta donde no lo permita. Le voy a poner dos monedas. Para que me avise. Cuando empiece a hervir. Y cuando ellas dejen de sonar. Es porque le hace falta agua. A la olla. Entonces vamos a poner en el fondo. Unas hojas. Antes le poníamos olotes. Cuando se desgranaba el maíz. Para llevarse a cocer. Así nada más. Y vamos a moler la masa. O el mixtamal. Al molino. Entonces de esta manera. Vamos a agarrar dos tamales. Lo vamos a poner por la parte. Donde tenemos el doblez. Y lo vamos a empezar a poner. Paraditos. De esta manera. Siempre dándoles espacio. Y que no queden muy apretados. Para que al momento. De estarse cocinando. Como tiene polvo para hornear. Van a crecer. Y por último. Otros dos. Cuando veamos partes. Así que nos queden. Partes huecas. Para que el tamal. No se deforme mucho. Vamos a ponerle. Así. Unas hojitas. Ahora de esta manera. Vamos a cubrir. Los tamales. Para que tenga una cocción pareja. Como esta no es una vaporera. Pues va a funcionar muy bien. Haciéndolo de esta manera. Aquí está. Vamos a llevarlo. Al fuego. A partir. De que empiece. A oírse. Sonar los pesitos. De que empiece a hervir el agua. Aquí va a tardar alrededor de una hora. Una hora y veinte minutos. Riquísimo el café. Ya esta olla tiene un aroma riquísimo. Vamos a checar a ver si ya están. Miren nada más. Vamos a sacar uno. Miren nada más. Qué delicia, qué belleza, qué antojables y con un aroma riquísimo. Vamos a sacar unos dos, tres más. Para que se nos vayan enfriando. Miren nada más. ¿Cómo lo podemos acompañar? Con una riquísima salsita verde. Deliciosa. Con crema. Momento de probar. Miren nada más. Qué delicia. Riquísimo. Acompañado de un tecito de caña de limón. Delicioso. Prepárenlos. Vean nada más. Qué delicia, qué antojables. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buen provecho. Que sea una Navidad preciosa al lado de su familia. Le mando un fuerte abrazo y que tengan felices fiestas. Con permiso. Delicioso. Cerro delicia. Masína materials. Cerro delicia. Cerro de claros. Cerro delicia. Cerro Milk. Cerro de cualquier выходo. Cerro de lo que nou desejamos pañar. Cerro delicia. Cerro de las insights. Cerro de limón. Cerro delicia.